¿Qué es la escuelas rurales? Ellos hacen un trabajo titánico en cualquier época del año, atienden una cantidad muy importante de estudiantes, vemos una dedicación permanente también de quienes forman parte de los equipos de trabajo de las escuelas rurales, me refiero a las profesoras, profesores, asistentes de la educación, recordar también que tenemos un colegio con internado como es la Escuela Regimiento de Usares de Goyanco, el resto de los establecimientos los tenemos todos con transporte escolar, es una manera de darle la mayor facilidad a las alumnas y alumnos que estudian en estos establecimientos educacionales que tienen una matrícula bastante importante. La reunión precisamente con las profesoras y profesores encargados va en esa línea, donde también participó por cierto el director del Departamento de Educación Municipal y todo su equipo, tanto de la unidad técnica, de convivencia, de personal, de compras, tuvo el equipo completo, puesto que en la medida que rayemos la cancha y lo hagamos con claridad, ellos van a estar en mejor posición para poder solicitar las necesidades que tiene cada una de sus escuelas. Así que ese es el sentido, nosotros estamos completamente comprometidos, como lo hemos hecho también con los profesores de la educación urbana, tanto básicos como medios, hoy día lo estamos haciendo con los profesores encargados de las escuelas rurales y tiempo atrás también lo hicimos con la directora de los Jardines BTF. Queremos iniciar un año completamente coordinado, cosa de que podamos tener todas las evaluaciones necesarias para poder atender las necesidades que tienen nuestras escuelas y los jardines infantiles.